Año del 69 de diciembre en la capital Nace un programa bonito, festivo y muy cultural Se llama siempre en domingo de fama internacional Con doctor Raúl Velasco, sincero, humano y capaz Que ayuda a muchos artistas, que les da oportunidad Deseándoles buena suerte, diciendo aún hay más Que ayuda a muchos artistas, que les da oportunidad Deseándoles buena suerte, diciendo aún hay más De corazón felicito a Raúl su conductor Y al grupo de Televisa por su participación La gente lo felicita y a todo su personal Por este alegre programa festivo y muy cultural Y a todos nuestros amigos de la red Univisión Siempre en domingo festeja un aniversario más Y a todos nuestros amigos de la red Univisión Siempre en domingo festeja un aniversario más Y a todos nuestros amigos de la red Univisión Siempre en domingo festeja un aniversario más